Y el premio Fundación Secretariado Gitano 2017 en la categoría de Educación es Futuro, por ser pionera en la incorporación de la historia y la cultura del pueblo gitano al currículo educativo, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Esta consejería ha diseñado 11 unidades didácticas destinadas a educación infantil, primaria y secundaria que abordan la cultura y la historia del pueblo gitano en Europa y en España y su aportación en las distintas artes. Recojo este premio solamente con el compromiso de ir mucho más allá y de luchar en serio contra la segregación educativa. Un país decente no se puede permitir eso. El ausentismo escolar y la baja formación es una realidad en la comunidad gitana y las cifras de estudiantes universitarios son aún muy escasas. La Junta de Castilla y León pone a disposición de las alumnas gitanas el programa de becas Luis Saez Cada vez Más Gitanas Universitarias, de la que solo se han beneficiado tres mujeres en este curso, una situación que, en palabras de Fernando Rey, se debe revertir. Cuando yo en Castilla y León he preguntado a mis colaboradores, a los que quiero agradecer, porque son los culpables de casi todo lo bueno que me sucede últimamente, les he preguntado cuántos colegios tenemos en Castilla y León con una alta densidad de niños de la comunidad gitana y de niños inmigrantes, de niños de minorías étnicas, me han dicho que cien, cien colegios. Nunca habíamos puesto esa cifra. Hay veinte colegios de cien por cien niños de comunidad gitana. Esto no es el ideal de una comunidad educativa inclusiva, no es el ideal. Junto al galardón en Educación se han premiado cinco categorías más. Empresa transformadora, comunica con conciencia, solidaridad con G en la modalidad individual y en la colectiva y, por último, la categoría Tío Peret.